Fui paramédica de guerra, trabajé propaganda también, estudié cartografía, entonces como que medio de todo se iba uno aprendiendo algo y tú sabes, estudiaste, claro. La especialidad se fue alejando de las armas y se fue acercando. No de las armas, porque yo terminé siendo fotógrafa y cargaba el fusil en el hombro derecho y la cámara. Claro, tal vez mucho de los combates, entonces corrí como con esa suerte y pues siempre tuve muy claro después de que ingresé, dije como bueno, aquí hay que hacer algo y hay que aportar, entonces como que corrí con suerte y los comandantes que tuve me dieron la oportunidad de formarme y de aprender.